Estamos en presencia de un Extra Brut 70% Pinot Noir... ...30 Chardonnay, nuestras fincas están en Valle de Uco... ...la Pinot Noir en este espumante le aporta estructura... ...la Chardonnay le aporta frescura por su acidez integrada en el vino... ...presenta burbujas que suben como rosario... ...en boca tiene una espuma persistente y chispeante... ...tiene aromas cítricos, aromas frescos... ...y también un toque de casis y notas a pan brioche... ...típicos del contacto con las levaduras muertas... ...en este caso son 18 meses en contacto con ellas... ...así que te invito a festejar... ...y a tomarte este rico espumante Extra Brut de Casa Boer. ¡Gracias!